El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Iglesia presenta Lo Mejor del Trigo Apóstol Lourdes Bravo de Villar Segunda de Timoteo, capítulo 2, del verso 5 al 7 Dice así De la misma manera el deportista no puede recibir el premio Si no lucha, si no disputa de acuerdo con las reglas o con las pautas El que trabaja en el campo tiene derecho a ser el primero en recibir su parte de la cosecha Pensá, cabilá en esto que te digo Porque el Señor te hará comprender, percibir y entender todo Por eso que le hemos pedido al Espíritu Santo que nos abra los ojos de nuestro entendimiento Para que podamos entender la palabra y obtener el beneficio de ese entendimiento Nuestra conferencia Estabilidad y Equilibrio de un Líder ¿Qué es estabilidad? Es la cualidad de estable Que mantiene equilibrio No cambia Permanece en el mismo lugar por mucho tiempo Una persona con un nivel alto de estabilidad emocional Es estable, es equilibrada, es tranquila en sus emociones Y no vive pensando lo malo Cada persona tiene un potencial Una fuerza interior que todavía no es Pero que puede llegar a ser Y las decisiones van moldeando ese potencial En base al plan de Dios para cada uno de nosotros Potencial también es la habilidad que no está expuesta Es como un poder reservado Una fortaleza sin explotar Una capacidad sin descubrir En realidad podríamos decir Dones, dormidos, talentos, escondidos O sea que en eso Está escondido el éxito De cada uno de nosotros Aclarando Entonces tu potencial Es lo que vos podés hacer Y puede que nunca lo hayas hecho También es donde puedes ir Aunque nunca hayas ido Es lo que puedes ser Pero aún no ha llegado a ser Es lo que puedes imaginar Pero todavía no te has imaginado Es que puedes llegar lejos Aunque nunca hayas ido Pero necesitamos Pero necesitamos Esforzarnos Para trabajar En lo que ya tenemos Entonces ¿Dónde están esos dones y talentos? Están dentro Ese es el potencial Que Dios quiere Desarrollar en cada uno De los que son sus líderes Yo soy un buen ejemplo De lo que Dios puede hacer Con alguien Que en lo natural No aparenta tener muchos talentos Un día En una reunión Antes de saber Lo que verdaderamente Era ser cristiana La persona que me enseñaba Dijo que podíamos ofrecerle Al Señor Nuestros talentos Y como no me hallaba Una persona talentosa Entonces le ofrecí al Señor Solamente mi boca Para predicar su palabra Entonces cuando yo Escribí un papel Te ofrezco mi boca Para predicar tu palabra Y lo puse En la cajita Donde estaban recibiendo Entonces yo Sentí Que el Espíritu Santo Me decía Trato hecho Y saben que Aunque era muy Pero muy Mal hablada Escuché Eso que les estoy diciendo Trato hecho Y comenzó El tratamiento Conmigo Y ya les dije Que Él no espera Que seamos perfectos Para usarnos Más bien Él comienza A usarnos Y nos va Perfeccionando Volviendo al testimonio Yo solamente Pensé En la voz No sabía A cabalidad Lo que significa Ofrecer A Dios Su boca Hasta que aprendí Lo que es ser Sentinela Y ser un vocero De Dios Con la voz Se levanta La conciencia Se advierte Del peligro Se anuncia Lo porvenir Y el que no usa El sonido De su voz Para dar La advertencia Si falla En alertar Es responsable De la sangre De los que mueren Y se pierden Pero si da El sonido De alarma Y las personas No quieren Reaccionar Cada uno Va a ser responsable De su propia Sangre Porque no hicieron Caso A la voz De alerta Por eso Uso la voz Con el Que él mismo Me dio Para su servicio Llevando adelante El ministerio De la reconciliación Por eso Es tan importante Que cada líder Sea estable Y equilibrado Porque No imaginamos Siquiera Las cosas Grandes Que Dios Puede hacer Con cada uno De nosotros ¿Cómo vamos A expresar Esa estabilidad? Segunda De Timoteo Capítulo 1 Del verso 5 Al 7 Dice Trayendo a la memoria La fe No fingida Que hay en ti La cual Habitó primero En tu abuela Loida Y en tu madre Eunice Y estoy seguro Decía Pablo Que en ti También Por eso Te aconsejo Que avives El fuego Del don De Dios Que está en ti Por la imposición De mis manos Porque no nos ha dado Dios Dijo Espíritu De cobardía Sino de poder De amor Y de dominio Propio Parafraseando esto Pablo le estaba diciendo Así a Timoteo ¿Cómo voy a olvidar La sinceridad La franqueza La naturalidad De tu fe Que es comparable Semejante Parecida A la fe De tu abuela A la fe De tu madre Y en ti Y en ti También He hallado Lo mismo Las dos Fueron creyentes Y yo estoy seguro Que en nada Has cambiado Si es así Te aconsejo Que avives El fuego El vigor La osadía Del don de Dios Que está en ti Desde aquel día Cuando en un presbiterio Puse tus Mis manos Encima de ti Y te bendije Y el Espíritu Santo Reposó sobre ti Y no quiere Que temamos A la gente Sino que tengamos La fortaleza La templanza En nuestro trato Con la humanidad Hasta ese momento Pablo y Timoteo Habían pasado Largos años Sirviendo Al Señor Juntos Pero la próxima Partida Del apóstol Indicaba Que había llegado El momento De separarse No era nada Fácil para Pablo Pensar en su discípulo Precisamente Cuando el cristianismo Había Comenzado A ser Duramente Perseguido Y todos Los fieles Cristianos Como Timoteo Tendrían que Sufrir Para llevar Adelante Su ministerio Ningún Padre Desea Que sus hijos Sufran Y si Pablo Estaba pidiendo A Timoteo Que continúe Ya él Conocía Que su fe No era fingida No era Una fe De apariencias Su cristianismo De Timoteo No era Un barniz Y a veces Es necesario Que alguien Nos refresque La memoria Acerca De las profecías Que hemos Recibido En los Prebiterios O por boca De profetas Y así como Pablo Le está diciendo A Timoteo Porque eso Nos hace ver La fidelidad De Dios Que nos habla A tiempo Para que cuando Sucedan las cosas Sepamos Que él Nos avisó Y que él Tiene El control De todo Cuando Pablo Le decía A Timoteo Aviva el fuego Nosotros podemos Pensar esa parte Cuando están El fuego Comienza a apagarse Nosotros soplamos Para avivar el fuego ¿No es cierto? Entonces quiere decir Que nosotros Tenemos que buscar La presencia Del Espíritu Santo Y en vez de pedirle Que él nos dé más Tenemos que decirle Que él tome más De nosotros Para poder soplar Y avivar El fuego Que ya nos dio Con el que es discípulo Uno se toma Ciertas libertades Porque sabe Que no lo van A malinterpretar Y por lo tanto No puede decirles En su cara Lo que están Haciendo incorrecto El que no es discípulo Se va a enojar Ténganlo por seguro Pero el que es discípulo Va a aprender Va a recibir La gente cuando uno le dice La verdad se enoja Pero si es discípulo Va a reflexionar Va a reconocer Que la verdad duele Pero produce fruto A tiempo Y Timoteo Era un joven Con llamamiento Al liderazo Y en el fragor De la batalla Necesitamos Una fe Estable Una fe Equilibrada Porque al decepcionarse El líder Puede venir La tentación De abandonar Todo Y tirar La toalla Las palabras De Pablo Timoteo Eran palabras De ánimo Aviva 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 el fuego Estás apagando Aviva el fuego Ese es el mensaje De Dios Para su iglesia Aviva el fuego Te estás apagando Ese no es el fuego Que yo puse en ti Se está apagando Aviva Aviva El fuego Y al mismo tiempo Le estaba haciendo ver Que una actitud temerosa Una actitud cobarde No es propia De un joven Con tanto ejemplo De fe Y valor En su propia casa Tenés la fe De tu abuela Tenés la fe De tu madre Y yo creo Que tu fe También es sincera Tu fe No es fingida Ahora ¿Dónde? ¿Dónde? Los líderes Pueden encontrar Descanso Y renovación Un líder Puede desanimarse Al punto De querer Dejarlo todo Eso le puede pasar A cualquiera En la iglesia Sea joven Sea mayor Sea viejo Por eso es que El líder Tiene que saber Dónde va a encontrar Descanso Y renovación Avivando El fuego El estilo De ritmo De trabajo Puede llevarnos A la fatiga La presión Del trabajo No es el problema El problema Es la angustia De tener Que lidiar Con gente Que continuamente Te está Desilusionando Y haciéndote Sentir Frustrado En tu trabajo Por otro lado La persecución El rechazo La falta De respeto Le hace sentir Tristeza Decepción Y estos sentimientos Comienzan A afectarle Al líder ¿Sabe por qué? Porque somos Humanos ¿Ya te ha dicho El diablo Que no prosperas En la fe? ¿Ya te ha dicho Que no puedes Seguir haciendo Lo que estás haciendo Que es mejor Que te retires Si todavía Te queda Un poco De dignidad ¿Ya te ha dicho Que la iglesia Más parece Un club De hipócritas Que una fraternidad De amor? ¿Ya te ha dicho Que se aprovechan De vos Y después Te apartan A un lado? ¿Ya te ha dicho Que mejor Es vivir En el mundo Total Allá Si te hieren Vos también Lieres Y por lo menos Tienes la satisfacción De vengarte? ¿Ya te ha dicho Que los cristianos Son una punta De egoístas Y mentirosos Que dicen Y no hacen? ¿Te sorprende esto? Eso es lo que Él siembra En cada cabeza Y entonces El fuego Se va apagando Pero quiero decirles Que no es solamente En sus cabezas En mi cabeza También Y por eso Es que Dios Me pone aquí De ejemplo Porque mientras Uno se van apagando Yo sigo ardiendo ¿Por qué? Porque avivo El fuego Eso no es sorprendente Si hay una noche Un tiempo De presión Un tiempo De fatiga Una noche De insomnio Vas a pensar Todas esas cosas Vas a estar enojado Vas a estar molesto Porque las cosas No te salen Como piensan Pero quiero decirte Que el diablo Es mentiroso Y es padre De toda mentira Cuando estés así Descansa Timoteo estaba En el lugar Donde muchas veces Estamos nosotros En la línea roja Cansados Fatigados Acosados Tensos Tratados Reteados Y por eso Y por eso es que El apóstol Pablo Nos habla Primero le habla Timoteo Y luego nos habla A nosotros Para que cobremos Ánimo Para que no nos dejemos Engañar con los sentimientos Porque puede que Tengas ganas De dejarlo todo Pero yo no veo En vos Un cobarde Dice Pablo A Timoteo Y a nosotros Y a nosotros también Yo no veo en ti Un cobarde Tienes herencia Herencia de tu abuela Herencia de tu madre Fueron mujeres Valientes Y de fe Por lo tanto Quiero ver Eso en vos ¿Qué era lo que Estaba buscando Pablo En este Joven Equilibrio Sensatez Firmeza Estabilidad Seguridad Y coraje Cuando se estable En el carácter Uno se mantiene Haciendo lo correcto Lo sienta O no Ora Tenga deseos O no tenga No sé si recuerdan Que el apóstol Pablo Dijo Te aseguro Que cada día Muero Eso Tiene que ver Con matar La carne Y hay un principio Fundamental Si quieres servir A Dios Y es que la gente Necesita a Dios Dios No nos necesita A nosotros Nosotros Lo necesitamos A él Y solo Vamos a poder Impactar Nuestra generación Si Dios Si Dios Hace cosas Grandes A través De nosotros Y eso Solo sucederá Si estamos dispuestos A morir Para que Él Viva Y para Dedicarse A orar Hay que morir Porque la carne Porque la carne No le gusta Orar Y cuando mueres Recién Es efectiva La oración Fíjense que cuando Uno comienza a orar No sabe ni qué Decirle a Dios Comienza Perdóname Señor Perdóname Señor Se acabó Pero solamente Cuando la carne Muere ahí Y uno comienza A pasar Los pasos Principales De la oración Recién puede Entrar al lugar Santísimo Y poder Recibir Oportuno Socorro Para nuestra Necesidad Pero mientras La carne No muera Y uno Está orando Y suena Ring el celular Y sigue otra vez Perdóname Señor Perdóname Señor Ring Perdóname Señor Al final no salió De ahí No hay carne Muerta ahí No hay carne Muerta Está vivita Y coleando Como decimos Por eso es que Mueres Para hacer Efectiva Tu oración Da Cuando sea Necesario dar Lo sienta O no Hacer las cosas Como Dios Lo manda Lo desees O no Te vean O no te vean Gálatas 5 22 al 24 Dice Pero el fruto Del espíritu Es Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad 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 Mansedumbre Templanza Contra tales Cosas No hay ley Pero los que son De Cristo Han crucificado La carne Con sus pasiones Y deseos Así que si queremos Ser líderes Estables Tenemos Que aprender A ser Obedientes Aun Cuando no Tengamos Ganas De serlo Porque Dios No nos Ha dado Un espíritu De temor O de cobardía Sino De amor De poder Y de dominio Propio Un líder No debe Vivir En sus Emociones Nada Molesta Más Que las Personas Estén Decididas En cualquier Área De la vida Sea La vida Política Sea La vida Sexual La vida Deportiva La vida De los Estudios Pero En cuestión De fe Son unos Indecisos Porque no Saben Lo que Quieren La gente No tiene Vergüenza De ponerse Una Una Polera Rosada Y hacer Vivir Su partido ¿Por qué? Porque está Identificado Con eso Se pone Una azul Una que Una verde Está Identificado Con eso Y no Tiene Problema Pero en Cuestión De fe Si son Unos Indecisos Hoy en Día Como en Los tiempos De Elías La mayoría Tiene La misma Actitud Dicen Que creen En Jesús Como Salvador Y viven Como si Él no Existiera Por eso Quedó Registrado Para todos Los Indecisos Si Jehová Es Dios ¿Por qué No le sigues? ¿Por qué No le Obedeces? ¿Por qué No entregas Tu vida Por completo? Las personas Indecisas Necesitan Mucho Mantenimiento Y viven Contagiando Sus malas Emociones Negativas A los Débiles Cuando Dios Le dijo Gedeón Que le Diga A su Ejército Todos Los que Tienen Miedo Los que Estén Temblando Los Cobardes Váyanse A sus Casas Al Amanecer De los Treinta Y dos Mil Hombres Soldados Desaparecieron Veintidós Mil Solo Quedaron Diez Mil Si Gedeón Fuera Un pusilámine Y temeroso Se hubiera Muerto De miedo Y Dios Siguió Sacando Los Estorbos Porque De esos Diez Mil Sacó Nueve Mil Setecientos Más Y con Trescientos Valerosos Que quedaron Ganó La victoria Para que La victoria Y la Gloria Sea Solamente De Él Entonces Los que Queremos Ser Líderes Tenemos Que Aprender Muchas Cosas Entre Ellas A Ser Estables Porque Los Estables Dan Confianza No Podemos Vivir En Base A Lo Que Hagan Los Demás Es Decir Que Si Hacen Lo Que Yo Quiero Entonces Voy A Estar Contenta Si Hacen Lo Que No Me A Me Deprimo Esa Esa Una Muestra Clara De Inmadurez Como Líderes Cristianos Nuestro Deber Es Hacer Lo Que Creemos No Lo Que Sentimos Ejemplo No Siempre Me Siento Ungida Pero Yo Sé Que Soy Ungida Porque Que La Palabra Lo Dice No Siempre Quiero Venir A La Iglesia Pero Sé Que Tengo Que Venir Porque Sé Que Dios Me Llamó Para Alimentar A Su Pueblo Con El Pan De Vida Que Es La Palabra No Siempre Tengo Ganas De Hacer Una Enseñanza Una Prédica Una Conferencia Pero De Todas Formas La Hago Porque Tengo Que Predicar Y Tengo Que Enseñar Y No Voy A Darles Pan Duro Tengo Que Darles Pan Fresco Lo Que Yo Reciba Eso Tengo Que Darles Por Lo Tengo Que Hacer Las Dos Cosas Tengo Que Esperar Que Él Me Ministre Para Poder Hacer Mi Enseñanza Para Ministrar A Ustedes ¿Por qué Lo Hago Si No Quiero A Vez Porque Es Mi Responsabilidad Soy Líder Y Mi Responsabilidad Es Enseñarle A Los Santos A Desarrollar Sus Propios Ministerios Pero Gracias A Dios Que A 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 Feliz Y No Supieron Que Los Hace Feliz A 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 Es nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones o el Espíritu Santo y es también importante aprender a decidir porque eso es lo que quiere decir la Biblia cuando habla de estabilidad, de equilibrio, es la habilidad de estar estable, sin variaciones y el equilibrio es sensatez, prudencia. Pablo conocía la naturaleza humana, por eso él explica con claridad que el ser humano está dominado por dos naturalezas, la vieja naturaleza y la nueva naturaleza, por eso nos pide que nos quitemos la vieja naturaleza y nos pongamos la nueva, porque con la nueva naturaleza vamos a aprender a ser dirigidos por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios no tiene dos caras Y sus leyes tampoco son inconstantes, él no dice una cosa ahora y al rato dice otra Cuando Cristo murió en la cruz, él pagó el precio de la redención por toda la humanidad y esa redención incluye integridad, rectitud, honradez, justicia, estabilidad y equilibrio Solo Cristo puede liberarnos de una doble personalidad, solo él puede hacer de nosotros personas con carácter, con integridad, sin dobleces, sin mentiras, sin egoísmo Y solo él puede salvarnos de la confusión mental para hacernos estables y equilibrados para poder hacer lo correcto Así que no te deja ni mes Llénate de coraje Porque en la vida hay días que son nublados, lluviosos, fríos, oscuros, pero después de la tormenta siempre vemos salir el sol Y si ya estás en el liderazgo, no colgues la toalla Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio Si te cansaste de batallar sin victoria, es porque no le has pedido al Espíritu Santo que sea tu ayudador Por eso hay que hablarle y decirle Señor perdoname porque yo equivoqué el rumbo Yo he querido ser un predicador sin voz Un líder sin voz Y eso no se puede Es con él y con él todos los días de la vida Porque él te va a ayudar, te va a dar fuerza, te va a dar dirección, te va a enseñar y también te va a corregir Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas Y el domingo a las 10 de la mañana Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto Calle Nicolás Suárez 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 Calle Nicolás Suárez